Acomoda la pelota Alberti, buena pegada tiene desde el costado izquierdo para pegarle de pierna derecha y para mandar el centro contra el área, Olivera, Carvalho, Gómez, Agustín Rodríguez y también se va a ir a sumar Pérez, se queda Villa como último hombre tiene a los tres centrales, el conjunto de Boston en el área, más Gómez, más Olivera, más Rodríguez y Pérez siete, son los que van a buscar, centro de Alberti, saca con golpe de cabeza Viatri dando una mano toma otra vez Alberti, Alberti mete para Pérez, Pérez con la pelota, Pérez se arriba, Pérez va, busca sobre el vértice del área se quedó sin pase, encuentra atrás Alberti el más movedizo, centro de Alberti al segundo palo, cabezazo de Guzmán Rodríguez ¡Olivera! ¡Gol! ¡Gol! De Boston River de Olivera, una volea extraordinaria del 99 como venía, le dio después del cabezazo de Agustín Rodríguez rebotó en un hombre de Peñarol y de aire, le pegó con mucha potencia con una vemencia tremenda el ex Peñarol, el que tuvo que irse por la puerta de atrás a los 30, marca Boston Olivera lo hizo un golazo, 1 a 0 Estupenda culminación de Olivera ante un rechazo mal de la defensa de Peñarol a donde no se debe nunca dejar la pelota ahí en el sector central y le pegó como venía Olivera que viene siendo el mejor jugador del equipo de Boston River en los partidos que hemos visto para poner en ventaja a los dirigidos por Nacho Turralde ante un Peñarol inoperante Señores, un golazo de Olivera ante la movilidad de Alberti que no solamente sacó el tiro libre sino que fue a buscar el rebote que mandó la pelota al área rechazaron hacia afuera y Olivera como venía la calzó, la puso en el ángulo superior izquierdo de Dawson para que Boston River la primer llegada a fondo pase a ganar aquí en el Viera Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando a Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay 1470M con un equipo de otro planeta con el relato mundialista de Marcilo Chilo Sanzón Mueve Peñarol está en marcha el segundo tiempo Gargano toca la pelota para Juan Manuel Ramos gana Boston 1 a 0 con gol de Olivera en el minuto 30 de la primera mitad va Gargano entregando atrás para Da Silva a Da Silva a la derecha con Pedro Milanz Pedro Milanz ya está en el puesto del 8 mete para la Quintana recibe la Quintana la Quintana descarga para Beatriz Beatriz atrás para Álvarez Wallace este para Milanz Milanz con el centro Rossi gol gol de Peñarol Rossi Nicolás Rossi lo empató en el primer minuto del segundo tiempo antes incluso una jugada como no había hecho Peñarol en toda la primera parte cinco toques seguidos la Quintana por allá con Milanz al medio apertura banda centro sobre el segundo palo y Rossi por detrás de todos apareció para con toque corto de pierna derecha empatar el partido 35 segundos las cosas como el comienzo ahora con goles están 1 a 1 los cambios cambiaron por lo menos por ahora Toto si señor fue una muy buena jugada por el sector derecho después de varios toques el cambio de frente que hizo allí el chico Milanz para que tomara la pelota sobre el segundo palo Rossi descuidado y venciera con un toque corto al arquero Silva empató a Peñarol no está mal de acuerdo a lo que fue el partido chato parejo lo ganaba con el gol de Rivera Bostor Rivas señores en una primer subida de Pedro Milanz por el lateral derecho aparece el gol del empate 35 segundos en la parte complementaria desde el vestuario Peñarol encuentra la igualdad Rossi lo hizo para que Peñarol consiga la tranquilidad que no tenía Quinalvera es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal busca en la mitad de la cancha Carvalho saca de cabeza toma la pelota Fernández Fernández manda para Rodríguez Agustín Rodríguez pierde con Da Silvaira Da Silvaira después por hacer una de más termina entregándole la pelota otra vez a Agustín Rodríguez este Alberti sombrerito contra Milesi escapa Alberti la adelantó marca Rack saca la pelota después se duerme Ventangur lo anticipa ahí Mancego tiran en largo para Villa primero Ramos la dejó corta y después penal y después penal y después penal de Ramos que se lleva la mano la cabeza no lo puede creer el error de Ramos insólito primero llegó con ventaja contra Villa dominó la pelota dejó el pase corto atrás para Dawson tuvo que abrir el brazo para bajarlo a Villa porque sabía que la había macaneado y termina cometiendo penal penal para Boston River a los 30 minutos y medio una tontería un error de Ramos que le puede costar el partido Toto sí señor se equivocó Ramos y llegó allí el equipo de Boston River fue claro el manotazo en la cara de Ramos sobre el número 28 del conjunto de Boston River el árbitro error de Ramos insólito por donde se lo mire había llegado con ventaja dejó la pelota corta atrás para Dawson lo tuvo que bajar a Maximiliano Villa y ahora Boston en un partido que le era bastante esquivo porque Peñarol lo había empatado en el arranque el segundo tiempo tiene la gran chance de ponerse en ventaja viene el árbitro aquí a hablar no sé con quién pero me imagino que nada tiene que ver el VAR viene a hablar con es un asistente o algo por el estilo otra vez el tema allá de la tribuna para variar o no me parece que es otro tema no el intercomunicador parece que intercomunicador bueno o tampoco vaya uno a saber lo cierto que acá Boston River que había cambiado ya el panorama en los últimos 6-7 minutos generando todo por el lado de Ramos encuentra ahora esta posibilidad franca de poder ponerse en ventaja otro penal Dawson con la presión enorme ¿no? Peñarol viene de contener tres penales por Cardoso hoy está Dawson una línea de sentencia bueno está detenido el partido Leodán González habla algo vos interpretás alguna cosa a la distancia Ferreira es un tema de seguridad porque hay uno de los jefes de seguridad y ahora estamos al jefe de policía ¿no? en la jugada de penal tarjeta amarilla para Ramos Ramos asumió rápidamente el error porque se llevó la mano a la cabeza fue claro además dejó la pelota corta cuando quiso jugar con Dawson vio que Villa llegaba y entonces abrió el brazo para no permitirle justamente el paso al futbolista de Boston River creo que le reclamaban incluso algunos jugadores de Boston la tarjeta de otro color para el árbitro pero al cobrar penal claro no se hace el doble castigo el doble castigo exacto no se hace el doble castigo sí contra Boston fue que atajó tres penales la única que le puedo llevar a la protesta de Boston es que en este caso el jugador no tiene intención de ir a disputar la pelota y va directamente contra el rival pero tampoco es para cortar la acción inmediente de gol bueno pasa de todo en el área ¿qué más Alvarito? sí hay manotazos entre los jugadores de Peñalol y Boston River sacaron la pelota del punto penal y se le fueron arriba dos o tres jugadores a Jonathan Black la lucha de la clase trabajadora son conquistas para todos y todas seguí construyendo tu organización sindical pues es Pichet vino, arroces ya los conoces el sabor de lo natural el áutica abrioso te esperamos con la mejor atención y precios increíbles si estás buscando cristales multifocales pasa por nuestros locales consulta por nuestra línea multifocales y Altagama trabajo garantido en Montevideo San José 2660 en Ciudad de Canelones calle 33 número 536 teléfono 4332 3506 ¿para dónde enfoca la televisión? Toto ayudanos por favor ¿dónde es el problema? La Silveira estaba parado adelante de la pelota y vino un jugador de Bostor River para sacarlo aparentemente sería el 19 Pérez el que va a ejecutar el remate hubo una serie de empujones allí y todo empezó reitero porque se había parado al lado de la pelota allí a Silveira y se ha generado un nerviosismo grande para la gente de Bostor River que debe ejecutar este plan el clima está fabricado a propósito deliberadamente para la gente de Pegarola a ver qué pasa bueno allá esta persona que recién Alvarito describía del operativo de seguridad fue otra vez sobre el arco que está defendiendo Silva está con otro policía y vienen caminando ahora rumbo al sector principal evidentemente es otra vez algo allá sobre la tribuna Jorge Walter Barrios la que sería la tribuna Welfi tomando como referencia al centenario la Colombes tomando como referencia al centenario el campeón del siglo y el centenario respectivamente recordate que en el último partido se metió un chiquito ¿te acordás? había entrado un chiquilín habían roto el tejido ¿te acordás? tal vez algo de eso hayan visualizado y por eso la denuncia bueno la realidad es que el juego está detenido desde los 75 minutos y medio de tiempo corrido 30 y medio del segundo tiempo y estamos en 35 y medio es decir hace 5 minutos que la cosa está detenida la televisión pone el chequeo bar por presenta tarjeta roja bien bien por eso lo que yo te decía el doble castigo es cierto pero cuando no se aplica cuando el jugador tiene intención de dividir la pelota y comete falta acá no hubo ninguna intención de Ramos de jugar la pelota porque inmediatamente abrió el brazo para no permitirle el paso a Villa y por eso quizás se chequee esa tarjeta roja entendiendo que había acción inminente de gol como la había por parte de quien está en el bar que es Matías de Armas con Richard Trinidad Toto es así en este momento la conversación es del árbitro con la gente de seguridad y la charla de Gargano cuando fue hoy en primer tiempo era con la gente que estaba detrás de los carteles uno que decía Barra Amsterdam ¿no? sí y no sé no sé qué era lo que estaban haciendo que fue lo que motivó la actitud de Leodán González para que fuera Nargano a dialogar con los hinchas muy bien bueno parece estar solucionado todo porque Leodán González habló con la policía que le dio tranquilidad y ahí está Agustín Rodríguez el goleador de Boston acomodando la pelota en el disco blanco 37 tenemos del segundo tiempo Thompson va sobre el arco de la vieja Casona en el Viera Rodríguez para rematar de derecha el partido por ahora uno a uno pena máxima a favor del equipo de Iturralde puede pasar a ganar Boston River viene Leodán González a hablar con los jugadores para que no invadan se va a adelantar el 38 Agustín Rodríguez le va a entrar de pierna derecha agazapado Dawson levanta los brazos el arquero da la orden Leodán González se adelanta Rodríguez llegó tiró gol 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 de Boston River Agustín Rodríguez la pelota abajo contra el palo de derecho de Dawson que fue para el otro lado Boston pasa a ganarlo en el Viera a los 38 por su goleador el 38 Agustín Rodríguez Boston 2 Peñarón gol 1 acá en el Prado de Montevideo la tiró abajo sobre el palante derecho iba hacia su izquierda allí el futbol el futbol fue esta que Dawson se sacó la casaca el autor del gol muestra algo que tiene en la espalda ¿no? de esos tatuajes y eso no sé qué era lo que decía el tatuaje no lo pude divisar y bueno ha habido luego otra vez enfrentamientos manoseos de los jugadores de uno y otro equipo ahí le están dando algo para que se ponga a Rodríguez que ha quedado con el torso desnudo después del gol bien rematado el penal por parte de Agustín Rodríguez para poner el 2 a 1 a falta de menos de 7 minutos para que termine el partido claro falta mucho todavía porque va a haber una decisión bastante importante pero Boston prácticamente sin proponérselo encuentra el segundo tanto se pone en ventaja y otra vez esperen a robar la es otro corazón de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay 1470 Jaime con el relato mundialista de Marcillo Chilo Sanzo bueno ahora sí está autorizando después del chequeo por alguna invasión el árbitro del partido a jugar gana Boston 2 a 1 sale Peñarol con Gargano Gargano toca la pelota para Jonathan Rack se abre Juan Manuel Ramos viene para Ramos Ramos atrás para Jonathan Rack Rack con la pelota Rack jugando sobre el último hombre que es Da Silvaira la tiene Da Silvaira Da Silvaira lleva la bola para Pedro Milanz la tiene Milanz levanta la pelota Milanz va a ir a buscar Bentancur cabezazo de Bentancur saca del fondo Boston River por intermedio de Mancebo pelota para Rodríguez corre Agustín Rodríguez llega Rack Rack para Milanz Milanz tira la pelota por un costado lo va a buscar por el otro transmite Radio Cristal del Uruguay la bola para Mancilla Mancilla pierde con Pérez Pérez jugando para Fernández Fernández la vuelve a pisar allá sale contra la marca de dos hombres se entretiene se engolosina va tirando atrás para Facundo Rodríguez puntazo hacia adelante muere en el pecho de Silvaira que vuelve a iniciar el ataque si usted compra para viajes euro reales o pesos argentinos y le sobran cambios misiones se le toma la misma cotización que los compró únicamente 25 de más emisiones 29-17 29-17 largo pelotazo de Gargano salió mal el arquero tocó la Quintana por el medio y un rebote entró Mancilla a Rossi Silva derechito donde estaba el arquero salió el tiro de Rossi con cara interna de pie derecho cuando había salido mal el arquero después volvió y terminó de alguna manera enmendando su propio error el guardameta de Boston River Toto la verdad es que una vez más el equipo de Boston River vuelve a fallar en la defensa le dio mal Silva en esta terminó regalando la pelota y una oportunidad para el jugador Rossi que no pudo aprovechar le había pegado bien pero le dio muy suave la pelota bueno, 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 bueno se armó de nuevo se picó la cosa el arquero Silva tiró la pelota afuera porque llovían cosas llueven cosas y siguen lloviendo ¿no? y no encendedores alcancé a divisar que caen desde ¡uh! mirá vos mirá vos mirá vos y más proyectiles y claro Gargano vino a increpar a Silva y Silva le dijo ¿pero qué querés que haga? ¿que ponga en riesgo la... el salud el físico de mi compañero? porque siguen tirando cosas detrás del arco y también desde la tribuna principal voló algún proyectil ¿eh? sí, sí siguen volando proyectiles es cierto que a ver acá la seguridad está mirando el costado de la cancha nadie va hacia atrás del arco el árbitro tiene toda la potestad de decir que si no tiene las garantías necesarias este... hay cuatro policías pero mirá todos que están acá allá fueron cuatro policías y siguen volando piedras ¿eh? el árbitro perfectamente lo puede suspender por falta de garantías es la tercera vez que además para el partido no sale por la misma historia ¿no? ya está no lo puedo seguir dice mirá lo suspendió lo suspendió lo suspendió lo suspendió lo suspendió ya está lo terminó lo terminó ¡uh! tenemos lío en puerta no no lo suspendió dijo ya está me cansé tres veces me cansé me cansé bueno se suspendió el partido señores se terminó la cosa en el Viera Leodán González dijo basta los de siempre vuelven a ganar los de siempre vuelven a empañar un partido ahí están los muchachos lo consiguieron ¿eh? al final de la historia después de haberlo parado tres veces Leodán González dijo me cansaron me cansaron no me dan las garantías la cosa sigue igual se termina el partido yo creo yo creo que por ahí pudo haber dicho o haber hecho gestos de una más y se termina pudo haberlo hecho pero te voy a decir algo cuando el penal Leodán González vino a hablar con la seguridad estaba frente a nosotros al puesto de misión de acá de Cristal el toto mismo lo refrendó por la televisión habían pedido refuerzos había un oficial que hizo seña hacia atrás nuestro pidiendo cuatro policías más cuatro que bajaron por la tribuna y se metieron al campo al momento de Agustín Rodríguez rematar el tiro penal estuvo parado el encuentro vos bien lo dijiste cinco minutos mínimamente ya en el entretiempo al arranque antes de empezar el partido recordá que estuvo demorado también por la misma historia pero ahora llovían piedras de todos lados no se podía seguir y en este aspecto yo no di la derecha al árbitro los energúmenos de siempre que vienen a perjudicar a Peñarol bueno ahí está y ahí están contentos cantan bailan es una fiesta y los dirigentes dirán que Peñarol perdió o está perdiendo el partido este porque Leodán actuó mal nada van a ser autocríticas los nenes de la tribuna son los buenos de la película los malos son los árbitros los dirigentes los hinchas los periodistas que estamos mal la policía que todo tarde acá hay que hacerme la culpa hay que hacerme la culpa es un problema sin solución Toto yo no sé si pudiste porque acá justo el tema del reloj estábamos en 41 minutos ¿no? algo así aproximadamente del segundo tiempo ¿no? sí cuando el gol se marcaba en 37 ¿no? sí casi 38 sí está bien casi 38 y después no se pudo hacer casi nada se reanudó y poquita cosa fue los proyectiles y los jugadores que Peñarol en el caso de Ventancur se enojó porque un jugador de Bostor Vibra agarraba los proyectiles que tiraban de atrás del arco para mostrarle al árbitro ese tipo de agresiones que no se podían de ninguna manera aceptar ¿no? y bueno se enojó Ventancur con el contrincante porque mostraba objetos que tiraban la barra esto es insólito realmente ¿no? yo sé que los jugadores Peñarol no tienen la culpa pero en definitiva alguien le tiene que poner el cascadero al gato ¿sabes? y no se lo pone esa es la realidad esa es la realidad acá los barras hacen lo que quieren absolutamente lo que quieren y acá se suspende el partido y habrá que ver qué pasa qué se resuelve después si hay que continuarlo cuando estos minutos que faltan cuando el equipo de Bostor Vibra le ganaba a Peñarol por ese penal de Ramos que convirtió el goleador del equipo de Bostor Vibra Agustín Rodríguez cuando se estaba llegando casi al minuto 38 pero obviamente como decía ayer Marcelo había por lo menos 5 minutos de paralización previa a la ejecución del penal mal nosotros que se podían adicionar por todos los cambios que hicieron ¿no? sí acá hay dos aspectos ¿no? el primero es el reglamento de la mesa ejecutiva el reglamento del campeonato uruguayo es lo primero que tenemos que atacar Claudio porque acá no hay fechas y acá si como se dice habitualmente hasta que no se termine una fecha no se puede comenzar la otra si el pico forma parte de eso el fin de semana no podríamos tener fútbol punto número uno por eso te digo hay que empezar a buscar el contacto con la gente de la mesa ejecutiva lo otro ¿se puede jugar mañana el pico? porque perfectamente se puede jugar el pico mañana sin público o hay que esperar alguna resolución algún formulario algún confidencial porque insisto ahora hay que empezar a buscar cómo terminamos esta historia y cómo se acomodan las fechas con los pocos días que hay porque Peñarol que es uno de los involucrados la semana que viene no juega por Copa Out exacto ahora ¿se puede jugar la fecha 14 el fin de semana y el pico trasladarlo al miércoles? hay que jugarlo mañana por la mañana en un horario donde no están fijados partidos a mediodía a primera hora de la tarde a puerta cerrada con público el tema el tema es el siguiente acá hay que ver que estampan el confidencial el árbitro esto va al tribunal de disciplina entonces no se puede jugar mañana pero esperá dejame explicárselo a la gente porque del afán de querer jugar mañana el árbitro puede decir el partido está suspendido y no se juega puede pasar entonces eso tiene que ir a un tribunal hay que ver que es lo que estampan el árbitro evidentemente en el confidencial no va a poner lo suspendí por falta de garantía lo suspendí porque durante tres veces tuve que parar el partido por esto y estos hechos lamentablemente son reiterados que los partidos Claudio voy a Álvaro dale acá está toda la hinchada afuera cantando contra los jugadores hay un dispositivo muy amplio de seguridad está muy picada la cosa acá afuera sí que se va poné poné el handy Alvarito poné el handy vamos a poner el handy eso eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando ya está suficiente vos contarás lo que puedas contar evidentemente preservando la integridad veremos qué panorama ofrecen los dirigentes de Peñarol qué dirigentes de Peñarol están ahí porque muchos estaban acá muy cerca a nuestro que se excusaron de hablar el caso de Álvaro Queijo Fernando Enrico salió rápidamente cuando Marcelo sí dale está tirando cosas de la tribuna a la policía que está pegada al lado del ómnibus está muy muy callada la cosa acá afuera yo quiero decir algo ¿no? este hay algo que uno no termina de entender porque el segundo tiempo de Peñarol cambió los silbidos que se habían dado cuando terminó la primera parte lógicos por parte de la hinchada porque el equipo no había rendido dentro de la cancha comienza el segundo tiempo viene el gol de Rossi y automáticamente fue un cambio rotundo otra vez para que el equipo este estuviera arropado por la hinchada y la hinchada desde la tribuna alentando al equipo se produce la jugada desafortunada de Ramos viene el gol de Boston River y comienzan otra vez todos estos disturbios incluso antes de la ejecución del penal por parte de Agustín Rodríguez ahora va la policía rumbo a ese sector que describía Alvarito seguramente para reforzar a sus compañeros que están en un número reducido con respecto a la gente que está al costado del ómnibus de Peñarol Claudio exacto vos decías recién lo de los dirigentes yo me acerqué a saludar al contador Álvaro Caijo la realidad lo vi con lágrimas en los ojos me pidió disculpas amablemente me dice Claudio te pido disculpas sabes que siempre hablo pero hoy prefiero no hablar estaba y uno tiene que respetarle ¿no? porque Caijo es un hombre que siempre nos ha atendido de la mejor manera ahora yo creo que va más allá de la producción del equipo lo de la hinchada se repite sistemáticamente sistemáticamente y uno puede empezar a repasar desde la cuarta fecha para adelante cuantas veces los partidos han sido parados por parte de los árbitros de los encuentros por desmanes de la hinchada hoy fue el colmo ¿no? los proyectiles cayeron sobre el guardameta Santiago Silva el enojo de Ventancur infundado por donde se lo mire porque de repente hacer eso que hizo Ventancur piensa que muestra un peñarolense más mira lo que estoy haciendo contra sus propios compañeros porque supo jugar con ellos supo jugar con ellos y le pudieron haber partido la cabeza al golero a un zaguero o a un propio jugador de Peñarol yo creo que después de parar tres veces el partido Leudán González dijo no va más es más por algo yo me aventuré a decirlo puede suspender porque estaba viendo lo que estaba hablando claro le leímos exacto exacto y inmediatamente dijo se terminó acá porque te saca de las casillas no están las garantías dadas pero no solamente para los jugadores de Boston para los jugadores de Peñarol para los jugadores de Peñarol y creo que el gran error de Peñarol fue o el plantel haber salido rápidamente cuando debió quedarse dentro de la cancha y esperar que se vaciara un poco el entorno capaz se metió equivocado si Alvarito nos piden que nos retiremos nosotros de la prensa porque está muy caliente la meta estamos lejos ahora mirando la salida de los jugadores siguen volando proyectiles acá el ambiente está bravo no sé cómo va a salir el ómnibus de acá salvo que venga la posibilidad y saque a toda esta gente porque realmente está toda la tribuna gritándole contra los jugadores contra los dirigentes insultos y vuelan algunas cosas por eso por eso Toto también me apoyo en vos esta decisión de Leodán González que yo no estoy diciendo que sea desacertada pero siempre cuando se toma este tipo de decisiones por ahí también hay que pensar en esto en lo que está sucediendo ahora la gente se va más enfurecida todavía más caliente todavía por llamarlo de alguna manera porque el partido no termina porque su equipo está perdiendo y está pasando afuera lo que se podía prever con la suspensión del partido simplemente la gente debería calentarse con los propios padres a los propios padres porque esto se supone por la gente no estoy justificándolo te repito pero es una de las situaciones que ahora mismo está sucediendo Toto vuelvo contigo porque vos de repente nos podés ayudar con algunas cosas que se pueden estar observando que nosotros por acá ya nos perdemos no, 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 no la televisión no enfoca nada en este momento enfoca la cancha la tribuna de enfrente vacía Montevideo guándalos futbolclubas iniciales no hay ninguna cámara que está que esté en este momento enfocando el lugar de los disturbios y ahora viene la presión ahora viene la presión Tendrón no fue a Flores a jugar este partido ¿dónde jugó Nacional con Boston River? en Flores en Flores sí bueno y después ya está la presión por ejemplo hoy hice una nota con el presidente de la Asociación de Juegos de Fútbol ¿no? corroboraba algunas de las cosas que se dicen ¿no? que si no firman el acuerdo con la empresa Tendril Pengalor podía ir contra el Ejecutivo ¿no? este en fin manifestaciones que fueron corroboradas por parte del propio presidente de la Asociación de Juegos de Fútbol en la jornada de hoy cuando hablábamos él en Asunción y nosotros queriendo saber novedades de lo que pasaba en Asunción y de otras cosas como de los derechos de televisión ¿verdad? en fin la cosa está fea muy muy fea y habrá que ver cómo se sale de esto por lo que decía Marcelo si tiene que ir a decisión de un tribunal esta demora ¿no? y no hay fechas porque ya está previsto que haya una fecha este fin de semana si se cumple con la regla de votación de que no se pueden jugar partidos de una fecha si no se jugaron los del anterior y no hay imponenciamiento de que este partido se tenga que dar por finalizado ¿eh? en este momento si lo que se debe disputar un pico que sería no sé calculo yo que 12 minutos 10 o 12 minutos ¿no? ¿cuánto estuvo suspendido del partido ante el penal? 5 minutos 5 5 5 ponele que otros 3 este en la segunda incidencia donde se para y algún descuento más yo creo que estaremos sobre sobre los 10 minutos ¿cuánto Toto? entre 10 y 12 minutos ¿no? si si por ahí bueno la verdad que esperar a ver que pasa quien resuelve esto ¿no? claro es lo que estamos intentando con Claudio por interno una presión enorme que van a tener quienes tengan que decidir ¿no? si por eso te digo estamos tratando de por interno de salir con alguna información para poder brindarle al oyente la fecha de la 13 esta va a continuar hoy con defensor Danubio eso no hay ningún inconveniente mañana los partidos de mañana no corren riesgo se van a jugar el tema es saber reglamentariamente si un pico si un pico porque una cosa es un partido otra cosa es un pico por lo que decía Claudio porque puede ir a algún tribunal y tiene que decidirlo entonces si el pico permite que la fecha 14 se pueda disputar de manera normal y por ahí se juegue el pico entre semana la semana que viene son todas cosas que estamos planteando para poder brindarle al oyente alguna cuestión que le podamos asegurar algún dato fehaciente Marcelo si escucho una de las suspensiones del partido estaban diciendo acá gente que está al lado de la seguridad fue porque se vio un arma de fuego en la tribuna apuntando hacia la cancha por eso fue la que Leodán González llamó a la seguridad que lo fueran a buscar y es una de las razones que lo fueran a buscar y es una de las